... Retropésame a los familiares, a la plana docente y a los alumnos del profesor que nos deja que lo deje, que desea una huella vital en sus alumnos y compañeros de trabajo. Que Dios les tenga su gloria. Ay, que sapán de tarjetas... El Colimio San Cristiano Correño, final de la sesión, la plana docente. Tantana, Santiago de Guadalupe, de la región de la provincia de Guadalupe, La danza se caracteriza por su sacoteo Cuarta información de parejas Que al ritmo de la música Rantean Atacados con los institutos De la región cuarta Esta fiesta Ganado es atornada Con cinta de colores Colocados en forma de arete Por los varones y mujeres Soteles Señoras y señores Para el aplauso del público Santiago De Guacarpugio Con el colegio San Martín de Porres Los alumnos San Martín de Porres Acaban de lanzar Robos mingos El dominante A su maestro A su profesor Él era el ciudadano Allí era el ciudadano physical Ahora мне A su 인 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!